Mi alma bonita, cada persona debe mirar hacia cuatro direcciones. De frente, para saber dónde está yendo. Atrás, para recordar de dónde viene. Abajo, para no pisar a ninguno, y a los lados, para ver quién te acompaña en los momentos difíciles. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Recuerda que el silencio no siempre es cobardía. A veces es prudencia y otras veces inteligencia. Aunque debes entender que cada palabra tiene consecuencias, pero cada silencio también. El silencio es el único que contesta las preguntas del pensamiento. Ambos son cúmplices callados de la palabra. Cuando estés negativo, nervioso o enojado, practica el silencio. Recibe ahora el consejo del día que llega de la mano del arcángel Metatrón. Dice así. Hijo mío, la vida es tan buena maestra, que si no aprendes la lección te la repite. Lo que hoy no se valora, en un futuro se lamenta. Recuerda, una semilla crece sin sonido, pero un árbol cae con un ruido enorme. La destrucción tiene ruido, pero la creación es tranquila. Crece en silencio. Querido mío, la gente supone sobre ti. En ocasiones te ven que sonríes y piensan que para ti todo ha sido fácil. Pero no saben que detrás de esa sonrisa a veces cansada, se esconden lágrimas de dolor. Hay momentos en la vida en que necesitas detenerte, respirar profundo y hacer silencio. Y poco a poco, verás como todo se reordena y todo se encausa. El maestro más grande que existe, se encuentra en tu interior, descúbrelo y síguelo. Recuerda que lo que está destinado a suceder, siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa para manifestarse. El poderoso arcángel Metatrón te trae un ritual de desintoxicación espiritual para que hagas en silencio. Dice así. Deseale de todo corazón, sabiduría, felicidad y paz. Recuérdale con afecto y deseale que goce de muchas bendiciones. Cubre tus enemistades con ternura y cariño, envíale ondas de bondad. Pues si así lo haces, te dispones para vivir sereno, con actitud equilibrada y te sentirás feliz por la benevolencia de tu reacción positiva. Perdona para curarte. Envía amor, luz y paz, para que la luz y la paz regresen a ti. Desintoxícate espiritualmente y verás como la vida y tu entorno te comenzarán a cambiar para bien. Tus guías espirituales que siempre están muy presentes en tu vida, te traen un decreto poderoso para eliminar bloqueos. Dice así. Espíritu infinito, con tu intervención agradezco que termine hoy mi escasez, mi sufrimiento, mi temor, desempleo, enfermedad, lo que me esté perturbando que hoy sea bendecido en todas las áreas de mi vida. Que el éxito, la salud, la prosperidad y la abundancia perfecta sean constante hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias. Espíritu infinito, con tu intervención agradezco que termine hoy mi escasez, mi sufrimiento, mi temor, desempleo, enfermedad, lo que me esté perturbando que hoy sea bendecido en todas las áreas de mi vida. Que el éxito, la salud, la prosperidad y la abundancia perfecta sean constante hoy y siempre. Gracias, 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 gracias. Espíritu infinito, con tu intervención agradezco que termine hoy mi escasez, mi sufrimiento, mi temor, desempleo, enfermedad, lo que me esté perturbando que hoy sea bendecido en todas las áreas de mi vida. Que el éxito, la salud, la prosperidad y la abundancia perfecta sean constante hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 2579. Este poderoso código es para protegerse de energías oscuras. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos, si el caso es muy fuerte entonces repítelo por 33. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes hacer por otras personas. Hijo mío, en ocasiones te tocará abandonar la vida habías planeado, porque ya no eres la misma persona que hizo aquellos planes y eso está bien. Está bien reinventarse, pero no olvides siempre tener los pies bien puestos sobre la tierra. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen, querido mío, calma y confía, a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad. Entiendo que tu peor batalla es entre lo que sabes y lo que sientes, pero la paz eterna es vivir con amor el presente. Te amamos mucho. Tus maestros ascendidos te traen el versículo del día. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento o no escuchas el zumbido de los motores. Las grandes cosas crecen en silencio. Recuerda mi alma hermosa, la palabra pone al mal a temblar, pues la alabanza lo confunde, la integridad lo calla, la fe lo debilita y la espiritualidad lo desaparece. Que estas palabras nunca te falten. Hijo mío, algún día entenderás que la vida no exigía tanto de ti, tanto sacrificio, tanto estrés, tanto cansancio. Tal vez solamente te pedía ser feliz. Cierra los ojos y escucha los sonidos del silencio, ellos siempre tienen algo nuevo que contarte. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.